¿Cómo es tu apellido? D3 ¿Cómo? D3 con D3 ¿Con qué? D3 Ya, gracias ¿Qué te ha pasado Fidel? ¿Qué te ha pasado Fidel? No, sobrecarga Que llevo toda la semana con el fútbol y ya ¿En dónde juega? En la tarde Por lo tanto pierdo yo Pero yo no pierdo de letras de jugar Sino que yo tengo la letra T De tigre Entonces, el que más letras tenga Es el que pierde ¿Estamos entendidos? Es como el arcado pero en tigre, ¿no? Es el que es un pierdo Con tutorial Con la liga El que pierdo tiene que llevar al final ¿Quién gana? ¿El que menos el arcinga? El que aquí tenemos ¿Ok? Claro, sí Ahora, lo llevo a caballito de dos paseos Ves y seguimos con la ronda Empezamos otra vez ¿Vale? Venga El tema es que como está empezando ya, viene mayo, ¿sabes? Pero ya organiza Tigre Tigre Bueno, vamos a ver Espérate un momento Vamos a ver Tú has dado a los testos primero, ¿no? Y lo retirás Si tiro con la técnica se me va a poner Ya tiene una ahí Pero vamos a ver Es que eso lo ve Mira, la piso a ella Yo tengo la fe Yo no lo he hecho ¡Corre! ¡Felicidades! 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 ¿Que no sabeis tirar? ¡Felicidades! ¡Vaya, por favor! ¡Que no te volcute! ¡Que no te volcute! ¡Eeeh! ¡Que volcute! ¡Que no te volcute! No el tiempo va a salir ¡Que no va a salir, no la vette! ¡Felicidades! ¿Vieron? ¡Felicidades! ¿Cuarta? ¡Corre! 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 Esta es de pena. ¡Corre! ¡Corre! ¡No, vamos! Awardina! Bonus. ¡OOOO! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUS! ¡Belé! 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 ¡Belé otra vez! ¡Sí! ¡No! ¡Belé! ¡Belé! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Sinharad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Está en el brazo? ¡Vamos, vay! ¡Vale! ¡Vamos, vay! ¡Vamos! ¡Va a суar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, repite lo que no ha salido bien. No ha salido bien, pues allá voy. ¿Qué hará? Pero es que ha salido fuera de cámara. Tienes que hacerlo como así. Todo estoy grabándolo, no paro. ¡Venga, Laura, repite, tú haz lo mismo! Oye, ya que nos hemos librado hoy del chine. Bueno, chicos, vamos a ir con el último juego, el segundo del día. A ver, mi juego consiste.